El comité estatal ha llevado a cabo ya el proceso, valga la redundancia, para que finalmente el organismo nacional, que es el encargado de calificar estas propuestas por parte de los comités municipales y estatales, pues finalmente dictamine en consecuencia y pues bueno, se debe aplicar a todos los puristas en general.